Muy buenos días por la mañana y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a estar probando el Squiggly Makeup. ¿Qué es el Squiggly Makeup? Es una moda que está actualmente, pues de moda, en auge y se trata de hacer maquillajes muy ondulados. En vez de, por ejemplo, en las cejas, rellenarlas y afilarlas o perfeccionarlas de manera recta, se les da una forma como ondulada, como mis rizos. Igual pasa con el contorno, con el delineado y con los labios. Es un poco extraña, pero yo creo que para un tipo de maquillaje así muy en plan disfraz, fiesta y todo eso podría funcionar, así que vamos a estar probándolo. No tengo ni idea de cómo se hace y cómo funciona esto, así que vosotros vais a estar conmigo y vamos a ver qué tal. Espero que me salga bien, porque si no puede ser un desastre. Así que si te interesa, quédate conmigo. Lo primero que vamos a probar van a ser las cejas. De esto tengo un algo raro, pero no vamos a juzgar el libro por su portada. Así que vamos a hacer las cejas, el inicio de las cejas, como si lo fuese a hacer inicialmente hasta la mitad de la ceja. Cuando empieza el arco de la ceja, a partir de ahí yo ya no sé qué hacer. No sé si seré persona, si no lo seré. Voy a buscar una brocha así, más chiquitina. Y voy a dibujarme las ondulaciones. Voy a dibujarme las cejas. Uy, esto está quedando muy raro. No sé yo si me va a gustar. Ni siquiera puedo disfrazarme ni nada. A lo mejor también es que lo estoy haciendo mal. A ver. Bueno, yo creo que queda bastante claro ya como va la ceja. No me gusta este tipo de maquillaje, de acuerdo. Para hacer un poco así caricaturesco de carnaval puede, pero no me está gustando. Más que nada porque a mí me gustan mis cejas rectas. No, estas ondulaciones extrañas. Pero no sé, está de moda ahora por la tontería. Pero definitivamente por la calle con esto no iría. Me mirarían raro. Y probablemente llamarían a un servicio de psiquiatría desapropunda. Vamos a preguntarle a mi madre. Mami, dame un segundo. Te lo estoy preguntando. ¿Qué piensas de la moda de hacerse estas quejas? A ti, Ocea. A ti te parece horrible, ¿no? ¿Es así? Sí, está de moda. Al igual que estaba de moda el año pasado ponerse la red que es el pelo de Portugina. ¿La diarrea de una esa también está de moda? No, esa me la he puesto yo por recogerme el pelo. Y las uñas con pelo. ¿Tú crees que me dan un infarto en el marco de mi cerebro, no? Ya sabéis lo que opina mi madre. Aquí está. ¡Hasta luego! Esto lo hacen los youtubers más famosos, así que está de moda. Te sigue pareciendo duro, ¿verdad? Si quieres salir así a la calle, hazte la maleta y la rata. Además, que encima no lo he hecho muy exagerado, ¿eh? Que no lo he hecho así las ondulaciones y lo he hecho muy exagerado. Porque hay cada cosa... Por probar así de manera carnavalesca, ya os lo he dicho, está bien. Pero definitivamente, tal cual como yo lo he dicho, no saldría a ser de calle. Además me echan de casa. ¡Ay! Además, contorno y sombras no lo voy a hacer, la verdad. Ni lo voy a intentar, porque además me ha salido fatal. Me ha salido fatal. Pero bueno, y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que por lo menos os hayáis divertido con las opiniones de mi madre. Que, madre mía, tengo que traerme a mi madre más veces al canal. Pero muchas más veces. Nada más por hoy. Si os ha gustado y os ha divertido, darle a me gusta y suscribiros a mi canal. Yo os dejo por aquí mis redes sociales, que me podéis encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como Makeupforgy16. Y me voy a quitar estas cejas horribles. No os olvidéis de seguir la serie Calles de Luna Llena, que es donde trabajo. Os dejo toda la información por aquí debajo. Y nada más. Muchas gracias por verme y por estar aquí. Un beso muy grande a todos. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, que ya sabéis que son los lunes. Y los miércoles a las 7 y media. Hasta luego.